Estamos aprendiendo en primera marcha para que le tenga un poco más de confianza a la motito Seguimos así, ¿no? Ok Todo es tener un poco de equilibrio Si tú sabes dominar, si ya sabes manejar bicicleta Obviamente... Bien amigos, bienvenidos a este primer curso de cómo aprender a manejar motocicleta Este es alguien que me lo había pedido Y así que vamos a complacer este video Y nada, estamos aquí en nuestra compañera Y vamos a ver cómo es el primer paso O sea, paso a paso cómo aprender a manejar motocicleta Ese es el curso del día de hoy, amigos Bienvenidos a este nuevo video tutorial Vaya, es que yo sé que mucha gente no sabe, pero mucha gente sí Entonces, bueno, este video va dedicadito solo para las personas que no saben manejar moto Así que amigos, nada, bienvenidos Bueno amigos, como primer punto que siempre recomiendo yo Es que calentemos la motito, ¿verdad? Así sea nueva Porque... Muchos piensan que porque la moto es nueva No se puede calentar Pero eso... Eso es un error, amigos Porque las motos... Yo les explico, a ver Porque es importante calentar la moto Así sea que sea nueva Ustedes ven que mi moto es nueva aún Pero bueno Todo motor, cuando está apagado El aceite pasa... Se asienta, ¿verdad? El aceite se asienta en la parte de abajo Y pues... Tú vas a prender la moto y arrancar de una Mira, imagínate Tiene que correr todo el circuito Todo el motor Si el aceite pasa solo asentado Y apenas prendemos Los componentes de la parte de arriba No van a trabajar correctamente Entonces tiene que estar lubricado Tiene que el aceite correr Alrededor de todo el motor Y ahí sí ya la tenemos lista Vamos a dejarle unos 3 minutitos Hasta que la motito Recorra el aceite, ¿verdad? Esto le digo porque a veces me han dicho que Al ser nueva no necesita Calentarse No necesita prenderse Pero es un error, amigos Entonces, así sea carro Nuevo Tienes que dejar que el aceite Pues haga su recorrido Por todo el motor Y así pues Los componentes van a estar lubricados En su totalidad Tanto los de La parte que están asentados Como la parte de arriba Así que nada Vamos a Esperar eso Lo vamos a subir Vamos a ver para que se vea Si bajamos un poquito la cámara Ahí Ok No queremos bien ahora ver mucho La parte del frente Sino más bien la parte de acá abajo Ok, amigos Le bajamos un poquitín más Aquí Aquí tenemos Amigos Aquí tenemos el embrague Tenemos el pito La direccional, ¿no? Luces bajas Luces altas Ahorita la tengo en neutro Como pueden ver Ahí está en neutro Vamos a aprender el curso Vamos a aprender el curso básico Acá en este lado Vamos a tener El acelerador El encendedor automático Miren Si yo hago esto Se apaga la moto ¿Verdad? Y tenemos el freno delantero Y acá El freno De la parte de atrás Que lo conoce como El freno de pedal Ok Ok La tenemos en neutro Siempre la moto Cuando esté en neutro No importa que Aprestemos el embrague Porque Si soltamos el embrague La moto no se nos va a apagar Siempre que vean en neutro ¿Verdad? Ahí está en neutro, ¿no? Siempre que vean en neutro La moto va a quedar así Prendida No se les va a apagar Miren Y puede rodar así Tranquilamente Rueda suavito Suavito, ¿eh? Bueno, amigos Ahora Vamos a usar Máximo dos marchas Para que ustedes Vayan aprendiendo En este primer curso En este primer curso Quiero usar dos marchas Ok Aplasto el embrague Este es el embrague, amigos Presiono el embrague O sea, ahí Y la marcha al abajo Verán Las marchas son estas de aquí Primera En la parte de abajo O sea, abajo Al último Apenitas le subes Queda neutro O sea, entre la primera y la segunda Entre la primera y la segunda Queda neutro De ahí las segundas son Segunda O sea, subes para arriba Segunda Segunda marcha Subes Otra tercera Subes otra cuarta Subes otra quinta Es la máxima velocidad Otras motos tienen Claro, hasta sexta Marcha Esta moto tiene Hasta cinco marchas O sea, hasta quinta Y ahí Si queremos bajar la velocidad Obviamente Vamos a ir Aplastando embrague Y bajando cuarta Aplastando embrague Tercera Aplastando embrague Segunda Y así Dependiendo cuando ya Nos vayamos a parar Bueno, eso ya lo vamos viendo Poco a poco Así que nada Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con primera marcha Ahorita está en embrague Miren Pero quiero ya Ponerle primera Entonces yo voy a tener Que aplastar esto Y Si ven Bajar la marcha Ahí ya se desaparece El foquito del neutro Y miren Voy a soltar levemente El embrague Levemente el embrague Y voy a A lo que suelto La moto va a comenzar A rodar un poquito Y ahí ya comienzo A acelerar un poquito Y suelto ya Cuento unos Cinco segundos Máximo Y la suelto Y comienzo a embragar Suavito Miren No es necesario Que le demos O sea, no Porque ahí nos va Nos va a jalar duro Miren Si ven Aquí es tener equilibrio En esta mano Aunque le hagamos suavito Miren Yo no aplazo ni siquiera Solo cuando me vaya A detener por completo Es que voy a mirar Voy a aplastar el embrague Aquí vemos Que no vengan carros Y vamos a virar Para este lado de acá Voy a darme unas vueltas Así donde no haya tráfico Para que ustedes Vayan aprendiendo Miren Ahí voy suavito En primera marcha Ok Hasta que nos sintamos seguros No voy a No voy a cambiar yo De marcha O sea, hasta cuando ustedes Vean que está seguro Miren Estoy suavito Suavito Y No aplasto para nada O sea, no le estoy Aplastando mucho El acelerador No estoy No estoy Embragando Miren que la mano Está libre Y estoy dándole suavito O sea Solo en primera ¿No? Para que ustedes Pues ya vayan Teniéndole confianza A la motito Ahora vamos a ver Cómo me voy a parar Miren Voy a parar Me voy a aplastar Embrague Freno Freno de delantero Y freno trasero Siempre es importante Frenar con los dos Amigos Porque este freno Si le presionan mucho Tiene más fuerza Que el freno trasero Entonces Es importante Hacer este paso primero O sea Primero Los dos O sea Siempre Miren El de pedal Lo voy a presionar así Y también suavito No de golpe el freno Sino suavito Y claro A la misma vez Voy a embragar Porque si yo dejo Si yo solo freno Y dejo de embragar La moto se va a apagar Entonces yo no quiero Que pase eso ¿Verdad? Bueno Vamos ahí Todavía la marcha Está en primera Vamos a salir suavito Les digo Vamos a soltar Vamos a soltar El embrague Mira la moto Se corre un poquito Y ahí empiezo Yo a acelerar Suavito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y suelto el embrague Y me voy Me voy suavito ¿No? Miren No hay necesidad De De presionar fuerte El acelerador Eso hasta que nosotros Tengamos un poco Como les digo De confianza En nuestra motocicleta Nos sintamos Que estamos equilibrados Recuerden que este curso Desde cero Desde el primer Este curso Número uno Es para principiantes Para las personas Que no saben manejar moto Aquí hay un pare ¿Verdad? Miren Embrago Freno Y me paro Ok Siguen Siguen Ok Voy a adelantar un poquito Para ver la parte La parte de acá Que no se ve Ahora si yo veo Desde acá Y veo desde acá Entonces Este es el último carro Y de acá ya no viene Entonces vamos a salir ¿No? Salimos En primera Les digo Ya Ahí estamos en primera Y bueno Yo les digo Cuando vamos a poner segunda O sea La moto Solita Te va a pedir Segunda Estas son las revoluciones La parte que ven Como el reloj Así Estas Estas son las revoluciones De la marcha O sea Si tu moto Ya llega hasta acá Tienes que cambiar de marcha Tienes que llegar máximo Hasta el 9 Si ya pasa el 10 O sea Ya cambia de marcha Pero como estamos yendo Despacio amigos No hay por qué ponerle Segunda ¿Verdad? Aquí está el velocímetro Si ven ahí Ahí está marcando el velocímetro Que vamos a 9 de velocidad Ahí les pongo 9 de velocidad Estamos 11 de velocidad Y así no Porque estamos yendo en primera Estamos aprendiendo A manejar nuestra moto Bueno Vamos a practicar nuevamente Como detenerme Miren Voy a pararme aquí Embrago Freno Y me detengo Miren que yo he aplazado El freno de acá Y el freno de acá Y me he parado Vuelta Vamos a iniciar Nuestra primera marcha O sea Estamos en primera Recuerden que solo Hemos estado dando primera No hemos cambiado a segunda Bueno En esta parte Si ven que es como Un poquito subidito Subo el freno Y se me bajó Bueno Ya les voy a enseñar En una subidita Como arrancar Desde una subidita Porque a veces Se nos complica mucho Y es que cuando estemos En una subidita Y la moto se nos va a regresar Y dice Como acelero Si tengo que frenar esto Pues tienes que usar Entonces el freno de acá El freno de pedal Ahí la tienes frenada Ahí vas soltando Apenitas el embrague Y vas acelerando Sueltas el freno de atrás Y Sueltas ya el embrague Ahí estamos en primera ¿No? Ok Seguimos en primera Seguimos en primera Y bueno Aquí voy a darme Una vueltita Si no te sientes seguro Pues baja el piecito De la parte de acá abajo Embraga un poco Y listo Ok Seguimos en primera Amigos Miren Ahorita estoy de bajada Me venimos regresando Por esta calle Y Lo que estoy haciendo es Acelerando suavemente ¿No? Vamos a virar acá Hacia este lado Seguimos en primera ¿Correcto? Vamos en primera Ok Miren la moto Voy a hacer que me pida segunda Acelero Ya hasta ahí ya Embrago Subo marcha Segunda Si ven que ya se hace Hasta más liviana Segunda marchita Le he metido O sea Hasta hoy vamos a aprender Primera y segunda marcha Ok Estamos bien hasta ahí ¿Verdad? Miren que ahí Es como que no tiene mucha fuerza O sea Como que se pone más liviana Voy a pararme Freno Embrago Y me detengo Veo que no viene carro Aquí ahora sí Para salir Bajo de ella Primera O sea Desaba en segunda Y bajé a primera Voy a salir Ok Salimos Salimos en primera Miren Ya aquí Embrago Subo su segunda marcha Ahí le tengo en segunda marcha ¿Ven? Aquí voy a poner direccional Para virar a la derecha Y subir a esa calle Pero lo tengo en segunda Nada más Ok Miren No me ha hecho falta Bajar de marcha Para subir Sino que le tengo suavito Nada más ahí Porque no estoy yendo A mucha velocidad Aquí Saco la direccional Y bueno Sigo En segunda marcha Como no es una subida Tan Fuerte Tan grande Entonces me mantengo Suave en segunda Si la moto veo que se me queda Embrago Y bajo a primera ¿No? Para que tenga más fuerza Recuerden que las marchas Las más bajas Son las fuertes Y las más altas Son de velocidad Entonces aquí voy a detenerme Miren Freno Embrago Y me detengo Ok Aquí estoy en segunda marcha Voy a bajar a primera Ahí estoy en primera Esta moto al contrario De ser china Las chinas tienen Un Un aparatito Que les dice las marchas Aquí ya tienes que conocerte Las motos Por lo general Las que no son chinas No tienen ese Ese aparatito Pero es mejor que no lo tengan Porque ahí ustedes van a estar pendientes Viendo las marchas Y ahí se van a desconcentrar Al momento de querer No sé Ver algo O sea Por ver las marchas En qué marcha van Pierden el sentido de orientación A parte del frente Y se van a distraer Es mejor Y es preferible Que una moto No tuviera esas marchas Porque la gente va a estar Solo pendiente en eso ¿No? Uno ya cuando ya empieza A manejar moto Automáticamente se va Aprendiendo las marchas De poco a poco ¿No? O sea Ya te vas acostumbrando Y pues ya Solito después Ya tienes La costumbre Por ejemplo Ya estoy en primera Voy a salir Vamos recordando Suelto apenitas el embrague Y acelero apenitas Y nos vamos Suelto ya el embrague No tengo que quedarme Prendido con el embrague Amigos Porque ahí nos acabamos Nos acabamos el disco de embrague Y no queremos esto ¿Verdad? Bien amigos Espero que este video Haya sido De mucha ayuda Para ustedes Recuerden que si tienen Alguna duda Algún comentario Déjenmelo saber Acá en la cajita De los comentarios Y bueno Este ha sido Nuestro primer curso De cómo aprender A manejar moto Desde cero Nos vemos En un próximo video Mis serios amigos Mientras tanto Ustedes pásenla Muy Pero que muy bien Recuerda esto Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Nos vemos ¡Suscríbete!